¡Volvimos viejo! ¡Uno, dos, tres! ¡Titanes ataque! Igualmente a... ¡Huya! ¡Vas a ser derrotada! ¡Oh sí! ¡Ese es nuestro estilo! ¡Que comience la fiesta! ¡Oh sí! ¡Qué lindo! ¡Es perfecto! ¡De eso estaba hablando! ¡Hola, hola, hola, titanes! ¡Las chicas mamás! ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! Vaya, increíblemente fastidioso. ¿Qué? ¡Adorme ese baile! ¡Nosotros somos... ¡Los jóvenes titanes! ¡Wow! ¡Nos vemos juntos! ¡Oh sí! ¡No! 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 ¡No!